El capitalismo no es una ideología, el capitalismo es un sistema de producción basado en la propiedad privada capitalista y en el trabajo asalariado sobre los desposeídos de medios de producción y en el capitalismo sólo se le paga al trabajador menos de la cuarta parte del producto de su trabajo. Esto que vamos a decir ahora sí es ideología, es política, es un grito de guerra contra el opresor al cual te invitamos que te sumes en la lucha en contra del opresor. Ahora, dice Humberto Constantini, yanquis hijos de puta, en realidad sólo quería decir eso, en realidad la vida es, pongamos por ejemplo, una manzana, entonces uno la mira, la toca, le hace fiestas, la besa, le habla, tal vez hasta dibujo a manzanitas, imitándola. La quiere así, manzana, rica, pulposa, viva, indescifrable, sabia. Si la quieren romper, si viene un bicho, por ejemplo, un yanqui hijo de puta, para ser más precisos, a matarla, ya no se puede hablar así nomás de la manzana. Hay que matar al bicho, es necesario odiarlo, destruirlo, es casi obligatorio decirle hijo de puta, decirle yanqui hijo de puta, todos los días, religiosamente, y encontrar la manera de acabarlo. Por amor a la vida, simplemente, en realidad tal vez no me he explicado bien. Si uno tiene, pongamos por ejemplo, un amor, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos, Buenos Aires, digamos, un octubre, un poema, una muchacha, o digamos, la esquina de Nazca y Tequendama, los domingos, a las seis de la tarde. Estoy casi seguro que había una esquina así en Santo Domingo, que había un viejo, una silla, un cielo inverosímil, muchachos que volvían del fútbol, señoras apuradas, bocinas, qué sé yo, y tal vez hasta un tipo solitario, como yo, me miraba. Si uno tiene un amor, entonces, eso que le camina por la piel, decíamos, y pasa algo, o ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, o para no ir más lejos, vienen los marinas idiotas, los cretinos mascadores de chicle, odiadores de todo lo que crece y desembarcan, entonces yo me puedo, ya no se puede hablar así nomás, hay que matar la muerte de algún modo, hay que pelear con rabia, destruirlos, salirles al encuentro como sea y además decir, decir hijos de puta, decir marine hijo de puta, decirlo y masticarlo, y enseñarlo a los chicos como a un rezo, por amor a la vida, simplemente, me parece. Bueno, Humberto Constantini, revolucionario, militante de toda la vida, un poco más veterano que todos nosotros, había nacido en Buenos Aires en 1924, no encuentro el machete, pero por algún lado debe estar. Humberto Constantini estudió de veterinario, claro, en el 24, y murió en el 87. Humberto Constantini estudió de médico veterinario, se fue a trabajar a lobería, volvió a Buenos Aires, hizo de todo, fue vendedor, ceramista, investigador, escritor. Recién en 1958, a los 24 años, su primer libro de cuentos se llamó De Aquí No Más. Pero Constantini era muy versátil y anduvo por toda la bibliografía que abarcan los géneros literarios. Estuvo en el cuento, en la pocía, en el teatro, el ensayo, la novela. Y era un tipo visceral, una actitud tenía, para él no había medias tintas, o será una persona honrada, o será chanta. No había términos medios. Militó orgánicamente, se puede ser poeta y militar orgánicamente. Militó primero en el Partido Comunista, y después en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue compañero en el PRT de Haroldo Conti y de Roberto Santoro. Con este último, me ha contado Raúl Núdel, que eran muy compinches. Y andaban de acá para allá, en las mudanzas, en las camionetas, siempre andaban al borde. Como militante del PRT, también, ya siendo militante del PRT, trabajó en la Bayer, de la Panamericana. Estando en el exilio, en México, después se fue a Nicaragua, y ahí andaban haciendo cosas bastante pesadas. Según me cuenta Raúl, llevaban armas al frente de guerra, en Guatemala. Se había puesto de compañero, de pareja, con una chica alemana, y eran los dos blanquitos, blanquísimos. Entonces los gringos, como siempre, le tenían respeto, lo dejaban pasar, y ellos iban con la camioneta al mango de fierro para el frente de guerra, en Guatemala. Pero también escribía, y recibió el premio, el prestigioso premio de Casa de las Américas, cubana, la Casa de las Américas, por la novela de dioses, hombres y policías. Bastante directo el chascarrillo. Hombres una cosa, policía son otra. Dioses, hombres y policía. Y bueno, cuando después volvió a la Argentina, siguió escribiendo, siguió publicando novelas, una de ellas, La Larga Noche de Francisco Sanctis, fue llevada al cine en el año 2016, y la obra de él se publicó y se tradujo en muchos idiomas, alemán, checo, inglés, finlandés, hebreo, polaco, sueco, ruso, y no fue traducida al castellano porque era la lengua madre. Y murió de cáncer, y a mí me dijo, cito Lema, que también de tristeza, porque el capitalismo no había caído y habían vuelto muchas cosas que antes no se vivían. Murió el 7 de junio de 1987, un escritor y poeta de primer nivel. Volveremos con él para el 8 de octubre, prometo.